Hola, soy Matías Kohn de Suprapixel y hoy voy a estar mostrándoles qué hay de nuevo en iOS 9. Lo primero que les quiero advertir es que no todas las funcionalidades están disponibles en iOS 9. ¿A qué me refiero con esto? A que va a depender muchísimo, principalmente, del dispositivo que tengan y del país en el que estén, lamentablemente, para la disponibilidad o no de algunas de las cosas nuevas en este sistema operativo. Esto, sinceramente, me decepcionó un poco. Les vamos a estar dejando en la descripción un link a una página oficial de Apple en la cual enumeran todas las funcionalidades en qué país y con qué dispositivos son compatibles. Desde ya les digo, iOS 9 pueden actualizar absolutamente todos los que estaban en iOS 8, que es básicamente desde el iPhone 4S para arriba y el resto de los dispositivos más nuevos, que ustedes sabrán si están en iOS 8. Voy a empezar hablando del diseño. Probablemente los detallistas noten que hay una nueva tipografía. Es la llamada San Francisco, que es la que van a implementar en El Capitán, la nueva versión de sistemas operativos para Max. También se modificaron muchos iconitos pequeños de algunas cosas, como por ejemplo dentro de la cámara, se modificó el iconito del flash o del timer o del girar cámara hacia adelante. Son detallitos súper pequeños, pero para pegar más con la nueva tipografía que implementaron. En cuanto al diseño, hay un nuevo multitasking, que es este que están viendo en pantalla. No me parece feo, me parece que es un poco más incómodo del que había antes. El que había antes nos mostraba las ventanas un poco más chicas, entonces nos entraba más por pantalla. Esto, lógicamente, si están en un iPad o en un iPhone 6 Plus o en un iPhone 6 inclusive, probablemente sea mucho más cómodo. Me gusta el diseño, me gusta la idea, pero es más eficiente el que estaba antes. También se rediseñó completamente Siri. Acá lo están viendo en pantalla, Siri por eso no lo dejo mucho tiempo. Me está tirando un error con la conexión del servidor o una cosa así, me imagino que se solucionará. Esto es, me lo está tirando cuando Siri tiene que hacer cosas. Por ejemplo, si le digo, abrí Instagram, no. Pero cuando le digo que ella procese algún dato, como qué películas hay en el cine, sí. Esto que les voy a mencionar ahora, que vamos a estar mostrando una imagen en pantalla, se llama Spotlight. Spotlight es lo que antes teníamos haciendo un swipe hacia allá. Antes me refiero a iOS 5, creo que es. Que no está porque está hoy en Argentina, pero en el resto de los países del mundo, algunos, ¿eh? No se crean que solo Argentina no tiene esto, sino que hay muy pocos países que tienen estas funcionalidades. Spotlight es básicamente sugerencias, se llama en castellano, de cosas. De películas, lugares para comer, contactos recientes, un montón de datos que puede que estén interesantes. Una cosa más que agregaron, que no se las puedo mostrar porque no está disponible, creo que en este iPod Touch, y creo que tampoco está disponible en Argentina, es que ahora podemos estar, por ejemplo, hablando con una persona con un mensaje y que la persona diga, nos encontramos en la plaza a las 3 de la tarde mañana, y a Siri decirle, agendar esa fecha dentro de la conversación. Y Siri va a reconocer el horario, el lugar y la fecha que nos dijo esa persona, y lo va a agendar. Bueno, esto es prácticamente lo mismo que va a hacer Google Now en Marshmallow, la próxima versión de Android. Un pequeñísimo detalle más es que ahora el centro de notificaciones no nos muestra más las notificaciones por aplicaciones, sino que las muestra por fecha. Esto me parece muchísimo más cómodo, porque antes teníamos 200 notificaciones de Twitter arriba de todo, y otras cosas menos importantes por abajo, y no teníamos lo último, lo reciente, lo que necesitábamos en el momento, arriba de todo. Así que, punto para Apple en esta parte. Ahora voy a pasar a hablar del multitasking y del iPad Air, cosa que tampoco les puedo mostrar acá, pero les vamos a estar mostrando imágenes. Ahora en el iPad Air, solo en el iPad Air, hay multitasking de doble ventana. ¿Qué significa esto? Podemos abrir dos aplicaciones a la vez, Twitter y YouTube, uno en cada mitad de la pantalla. Esto ya leí que no funciona con todas las aplicaciones. Me imagino que será con algunas líneas de código que los desarrolladores van a compatibilizar sus aplicaciones con esta nueva funcionalidad de iOS. También, hablando de multitarea para iPad Air, hay algo que se llama Picture in Picture, en lo cual podemos poner un video, en chiquito, en una ventanita que nosotros dimensionamos, alrededor de la pantalla. Esto puede que les suene conocido, seguro lo vieron en los Galaxy Note o en otros teléfonos que también tienen estos tipos de funcionalidades de multitasking. Y para iPad, también se anunció un nuevo teclado. El teclado visualmente es prácticamente el mismo, nada más que ahora agregará unos gestos con dedos que parecen muy útiles. Ahora con dos dedos podemos mover el cursor y hasta hacer selecciones de palabras. Ahora voy a pasar a mostrarles la nueva aplicación de notas. Esta sí que está disponible en todos los dispositivos que actualicen iOS 9, pero, sí, hay un pero. La función de dibujar dentro de notas está disponible para iPad y lo lógico, me imagino, que también para iPhone 6 Plus. Lo que vamos a notar es que ahora es una aplicación mucho, muchísimo, más completa que lo que era antes. Antes solo podíamos escribir y ahora con este más podemos agregar fotos. Voy a agregar una foto para mostrarles. Foto horrible que iOS decidió sacar con flash a un escritorio negro, a un destornillador y tengo luz. Entonces esto. Podemos poner fotos. Con el más también podemos agregar listas de ítems. Esto está muy bueno cuando ponga el cursor en un lugar. Podemos agregar listas de ítems, como cualquier otra lista de ítems que conozcan. Podemos poner la lista del supermercado. Podemos dar de formato al texto. Acá tenemos título, cuerpo, listas numéricas, listas de rayitas, listas de puntitos. Y una cosa más que podemos hacer es seleccionar texto, tocar esta flechita de acá y podemos decirle que esté en negrita, en italic y subrayado toda la vez. Y yo ahí no seleccioné texto, por eso no lo hizo. Pero si seleccionamos el texto bien, no como yo, así, vamos a poder poner el texto en negrita, en italic y subrayado. Otras cosas extras que me parece que están muy buenas y que ya a iOS le venían faltando, que no se las puedo mostrar porque no están disponibles en Argentina todavía, son que la aplicación de mapas ahora nos muestra tránsito como Google Maps, nos ponen en rojo donde hay tránsito, en amarillo donde hay menos, etc. Y hasta indicaciones con transporte público, como ir en colectivo o subte de un lugar a otro. Estas dos funcionalidades están disponibles en muy pocos lugares del mundo. Algunos son San Francisco, Nueva York, China, Londres, México me parece que está, así que bien por México. Y también hay una aplicación que se llama News App. News App se esperaba que salga en iOS 9 para todos, pero no fue así. Salió solo en Estados Unidos y en algunos países más, con iOS 9, ahora les voy a decir cómo sigue esta cosa. Y aparentemente en iOS 9.1 ya va a salir para casi la mayoría de países y la mayoría de dispositivos. Igual es básicamente un lector de RSS, que son feeds, páginas de internet, integrado en el sistema. Lo que quiere decir que podemos estar en Safari y decirle que nos agregue esa web que estamos leyendo al News App. Y tiene una interfaz muy similar a la de Flipboard en cuanto a la comodidad. Básicamente estas son las cosas principales en iOS 9. Lo que seleccioné para mostrarles es lo que yo considero que alguna persona podría llegar a usar o alguna persona promedio podría llegar a usar. También hay muchos cambios con la conexión con el Apple Watch desde los iPhones y con Apple Pay y un montón de cosas que no están en todos los dispositivos. Que están solo en los iPhone 6 y 6S y que están solo en Estados Unidos y algunos países más del mundo. Así que ese tipo de cosas decidí no mostrárselas porque no me parecen relevantes. Por el momento no encuentro ninguna cosa que les diga no, no actualicen iOS 9 porque funciona mal, porque dura menos la batería. Por el momento el rendimiento del sistema está normalmente parecido al de iOS 8. La duración de batería está bastante parecida hasta el momento. Sinceramente no me parece que iOS 9 sea un cambio enorme para todas las personas. O sea, no me parece como fue el salto de iOS 6, iOS 7, que fue bastante grande. Me parece una cosa normal. Que haría ciertas funcionalidades, ciertos cambios en diseño, puede que esté bueno, puede que no. Yo creo que para la gente que use las aplicaciones de Apple, que use notas de Apple, que use spotlight, que use mensajes de Apple, que use Siri, va a estar bueno. Personalmente no uso casi ninguna de esas aplicaciones porque no me parecen perfectas. Sinceramente iOS 9 no es un cambio enorme de sistema, o sea, claramente no se compara con un iOS 6, iOS 7. Está bien, agregan algunas cosas que son interesantes. Se ponen al día con algunas tecnologías que ya Apple podría tener de hace años, pero no tiene. Como por ejemplo esto de integrar Siri al sistema con los mensajes. O mismo que la aplicación de mapas, no, de indicaciones de tránsito, eso es súper simple. No lo tenían. Ya lo tiene. No me parece wow esta actualización. Me parece, háganla si pueden, si tienen ganas, si no tienen ganas no la actualicen. La van a terminar actualizando igual porque funciona idéntico, no van a cambiar muchas cosas en su día a día. Así que pueden decirnos abajo en los comentarios qué les parece iOS 9, si actualizaron, qué les gusta, qué no les gusta, etc. Escriban lo que quieran, todo abajo. Gracias. Gracias.